¡Suscríbete! 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 ¡Señor 5 días, ind Zusro 5 días! ¡Z travaill sin упac вин en el asiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosurros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿To lo No, 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 no. A mi papá, me voy a caer, te voy a caer, te voy a caer, te voy a caer. A mi papá, me 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 voy a caer. Elangari, como da, obruel. Nagsumikad, dikan. Ang palayo. Elangari, piyang, kono da, nagsugod. Piyang, apelido na. Piyang. Gany, gary. Gany, puro manipiyang din, nangasamdan. Ay, nangasunugan. Gawas ka tong isang yung tagihaning balay nga si Kuan. Si Maricel Aseron. O, Aseron. Nagtapad. Nalito sa Kuan na to. Sinaaw na to, nangasunugan. Ay, eto. Solo, solo deka. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video